Alianzas como la del día de hoy me parecen fundamentales. La idea es generar justamente vínculos y puentes que acerquen a los niños y a docentes algo tan valioso como es el teatro. Yo estoy muy agradecido como parte del elenco que ellos puedan vivir esta experiencia y para nosotros es muy gratificante. Estamos muy contentos. Muchas gracias BSP. Es una súper oportunidad y ver sus caritas disfrutando, riendo, aplaudiendo ha sido realmente hermoso. El acceso al arte es algo que de alguna manera debe garantizar todo país y toda sociedad y es algo que el BSP está haciendo. Como artistas también queremos que todos puedan disfrutar de lo que nosotros hacemos y es maravilloso que se haya podido lograr hoy día con tantos niños. Una iniciativa excelente, sobre todo para jóvenes que viven en una zona de escasos recursos. Esperamos que no sea la última vez, esperamos que los chicos sigan teniendo experiencias como estas, que son tan significativas para su aprendizaje. Realmente se ve el trabajo que han realizado los actores, agradecerle también a BSP. Algo fuera de lo común, nunca había escuchado sobre eso, sobre Movidit. Me pareció muy bonito e interesante. Es una obra que nunca había visto y me dieron a entender también que tenemos que cuidar a la ballena. La verdad es que me pareció muy bonito, aprendí muchas cosas. Para mí fue bonito y muchas gracias por darnos esta. Me pareció muy bonita, interesante. Gracias al teatro, la plaza y a BSP por invitarnos a la obra. Gracias por ver el video.